¿Señorita Hu? Hola. Hola, ¿puedo ayudar? ¿Levan? Ese soy yo. Encantada de conocerte. Igualmente, igualmente. Podríamos haber pedido un café para ti. Estoy bien. Disfrútalo. Eyam habla mucho de ti. La señora Hu esto y aquello te quiere mucho. ¿De verdad? ¿Me llamas señora cuando está contigo? No te lo tomes personal. Ella es bastante confianzuda. No te ves tan mayor. No, claro que no. Tengo 42 años. Parezco de 45 como mucho, ¿ah? ¡Qué graciosa eres! ¿Por qué te ríes? ¿Te parece que me veo mayor? No. Es que la luz no me dejaba verte bien, por lo demás. Estás estupenda, señora Hu. Digo, señorita Hu. Me pregunto si están por llegar. Yo igual. Sí, muy malo. Ah, ya llegaron. Ah, Jengo Ejam. Bienvenidos. Disculpenos, se nos hizo tarde. No, no pasa nada. Me dejaste intrigada cuando me llamaste de la nada. Pero imagino que nos tienes grandes noticias, ¿no es cierto? Tenemos fecha para la boda. ¿Tienen fecha? De verdad, me alegro mucho por ustedes. Felicidades. Espero que nos inviten. Les dimos la noticia porque queremos que sean nuestros testigos de boda. Sí, claro que sí, sí. ¿Aju? Claro que me gustaría ser tu testigo de boda. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que el día de la boda se harán varias promesas el uno al otro, ¿verdad? Prometerán amarse en la salud y en la enfermedad. También en las buenas y en las malas. Y yo estaré ahí siendo testigo de su promesa, ¿cierto? Ajá. Bueno, si llega el día en que ustedes tengan una pelea o una gran discusión y ni siquiera se dirijan la palabra, ese día yo intervendré como testigo de su boda. Y no aceptaré que me digan que no me entrometan asuntos de marido y mujer, porque no los voy a escuchar y voy a intervenir. Ya lo saben, es mi condición. Ay, Aju, eres una gran mujer. Ay, cariño. Ahora entiendo por qué Yam te quiere como testigo de su boda. Tal vez tengo una condición. Me casaré. Consíganme a alguien. Además, tal vez podamos hacer una boda doble. ¿Qué opinan? ¿Cómo voy a conseguirte una chica en tan poco tiempo? No sé. Tal vez un conocido tiene una hija. Tal vez conocen a la sobrina de alguien. ¿Una conocida? Ay, Levant. Antes de conocerte, Yam y Jeng me hablaron mucho de ti. ¿Lo sabías? ¿Qué te dijeron? ¿Que eras escritor? No. Hubo un tiempo en que solía escribir, pero no fue nada profesional, sino más bien aficionado. No, eso no. Dijeron que escribías tu número y se lo dabas a todas las chicas, así que es mejor que no te acerques a ninguna chica cercana a mí, ¿entendido? ¿Entendiste? Y me habría gustado que pidieras tu propio café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!